Salvador González, a Elvira González y a Luz Alicia Con. Les toca a ustedes tomar el reto, hacer una donación y mencionar la enfermedad. Este reto yo me autonominé por apoyar a gente como mi mamá, dar a conocer esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. En México las siglas son ELA. La organización a la cual puedes donar dinero es a familiares y amigos de enfermos de la neurona motora AC. Aquí te muestro el link donde puedes encontrar la cuenta bancaria. Y juntos poder lograr que gente como mi mamá pueda encontrar una cura. No por moda y no porque los demás lo están haciendo, sino para que tú conozcas la enfermedad y dones. Un granito de arena puede llenar mucho. Entonces esta va por mi mamá y por todos pacientes con ELA. Gracias. 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 Gracias.